Puedes escuchar este y otros gags en Radio Ramen, todos los domingos de 5 a 7 de la tarde en Radio Ritmo Getafe, en el 99.9 de la FM, o escúchanos en directo y bájate nuestros podcasts en www.ramenparados.com Nuevo manga de Mitsura Dachi En el número de abril de la revista Heshan, el Amor ni Solesandai, perteneciente a Hidori al Soga Kukan, se anuncia que el mangaka Mitsura Dachi, creador de obras tan conocidas como Touch y Cross Game, comenzará un nuevo manga a partir del número de junio de la citada revista, que se publicará el 12 de mayo Algunas de las imágenes promocionales de esta nueva serie indican que la nueva obra volverá a tocar la temática del béisbol, un elemento común en la obra de Dachi En el número de abril de la revista, también se confirma que el mangaka terminará su obra Q&A, en el próximo número Y como no podía ser de otra forma, para comentar su nueva obra, tenemos hoy, en exclusiva en Radio Ramen, a una leyenda del manga, el señor Mitsuru Adachi Hola, sí, muchas gracias por invitarme, aunque me estoy perdiendo el partido Bueno, pues de nada, señor Adachi, cuéntenos, ¿de qué va a tratar su siguiente manga? Es una obra cuyo argumento estoy trabajando en profundidad Va a ir sobre un drama de índole familiar mezclado con comedia romántica, deporte y mucho deporte Pero no irá de béisbol otra vez, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Béisbol? No, pero ¿cómo se le ocurre? No, no, ¿béisbol? No, no, va a ir de eso Bueno, pues sonaba igual que el resto de sus mangas de béisbol, ¿eh? Ojo, estos jóvenes no tenéis ni idea, este manga es mucho más profundo El protagonista ha sufrido una pérdida de su hermano y está secretamente enamorado de una de sus amigas de la infancia Pero eso no es touch No, no, eso yo creo que es cuya, ¿eh? Basta, 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 no, no es cierto, mis mangas no son diferentes entre sí Querrá decir que lo son A ver, dígame, dígame de una vez ¿Qué tiene usted con el béisbol? ¿Qué le pasa con el béisbol? De verdad, esta juventud, no digáis tonterías, me estáis volviendo loco No me veo a estas alturas mis mangas, son obras maestras de calidad, consentimiento En ellos hablo de muchas cosas El béisbol es un hilo conductor, con niños jugando a palos y pelotas ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Una entrevista o un hilo conductorio? Ay, de verdad, es que no, confieso, en mis ratos libres me voy al campo de béisbol a ver a los niños jugar Bueno, eso no es tan raro, creo Con sus bates, sus gorditas, las niñas que son los managers del equipo Siempre me imagino que están perdiendo a uno de sus hermanos Bueno, a ver, en serio, o sea, ¿cómo hace para seguir vendiendo la misma puñetera historia todos los años Y que la gente la siga comprando? Yo es que soy Toriyama, pero en pobre, ya sabes Siempre soñé poder vivir de touch toda la vida Pero como no funciono, tengo subordinado a mi editor A veces hasta vamos juntos a ver jugar al béisbol Vale, señor Adachi, muchas gracias por la entrevista Pero la radio esta, ¿sintoniza la liga infantil de béisbol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!